El día de hoy me encuentro en Bolivia y dicen que aquí están las personas más borrachas del mundo. Me dijeron que ustedes los bolivianos son los más borrachos. Efectivamente, nos encanta chupar. ¿Y por qué toman tanto los bolivianos? Por ejemplo, si el fin de semana salió a jugar fútbol con tus cuates, le tienes que dar un tercer tiempo, ¿sí o sí? O sea, tienes que ir a chupar con ellos. ¿Después de jugar? Sí, porque si no vas, tus cuates dicen que tu mujer te tiene cagando. Después vamos a chupar porque estamos felices, festejamos. Si le terminan a tu cuate, no, ahí cagamos. ¿Por qué? Porque dice, ya me voy a chajar todo, me has roto el corazón y no le puedes decir que no. ¿Cuántos días? De tres a cuatro. Efectivamente, los bolivianos son unos borrachos de mierda. Y quisemos hablar con Joselito, que en este momento se encuentra ebrio para que nos cuentes sus experiencias. Joselito, por tu aliento, lo presiento. Sé que en este momento estás bien borracho. Sí, pija. Pero es lunes, Joselito, no entiendo por qué estás borracho. A ver, el fin de semana era la verbena, pero tienes que empezar un día antes con la previa, obviamente, para no gastar mucho kibo en la verbena y que ya estés activado. Entonces, vas a la verbena, te cañas y, además, no sabes qué puede pasar. Mi cuate ha terminado con su mina. Hay que acompañarlo en los momentos difíciles. Hay que chupar, hay que cañar. Entonces, no puedes dejarlo a tu amigo porque cuando tú estás cagado, él te acompaña. ¿Y de dónde sale el dinero? O sea, ¿qué toman? ¿Qué alcohol les gusta? Si hay plata, una etiqueta roja. Te sajas con tus cuates, damos cuotas, chan, chan, listo. Pero si no hay kibo, alcohol, caen con yupi. Pero no importa lo que tomas, sino con quiénes tomas. Ahí está el secreto de la chupa. ¿Y cómo haces con tu novia, con tu mamá? Porque se nota que te pierdes cuatro días, o sea, que desapareces. No les dicen nada, pues, ¿qué vas a hacer? Te chupas, te cañas y luego vuelves. Mamita, he vuelto, perdóname, nunca más. Amorcito, vas a disculpar. Última vez que no te contesto el celular. Así, se pide disculpas. ¿Y te abren la puerta? Sí, te esperan hasta con sopita, sanduichito de huevo. Así es mi Bolivia. En conclusión, el boliviano se chupa porque sí. Así son esas mierdas que vamos a hacer.